Bueno, vamos a hablar de la Copa Centroamericana. Mañana debutan Águila y FAS. Águila en un duelo complicado en Costa Rica, herediano, y el conjunto de FAS, duelo complicado, también ante Xelajú, en Antigua. Ya ambos equipos están allá, ya ambos equipos hicieron su entrenamiento previo. FAS hace un ratito culminó con ese entrenamiento previo. ¿Qué podemos esperar? Y hablemos parte por parte. Águila juega primero a las 4 de la tarde. ¿Qué podemos esperar del cuadro emplumado? Que creo yo, y creo que acá todos concordamos, viendo lo que lleva, viendo lo que tiene, genera mejores sensaciones. Vamos a revisar, antes de platicar de Águila, veamos quiénes viajaron, para que ustedes tengan una perspectiva de qué es lo que presentó Águila para viajar a Costa Rica. Para ver entonces cómo puede perfilar el partido. Por favor. A ver. Ahí está. Gracias. Ahí lo tiene. Dale. Porteros, Rafael García. Solo así. Ok. Benji Villalobos, Defensas, Alex Sonsarabia, Julio Cibrián, Ronald Rodríguez, Fred Espinoza, Rómulo Villalobos, Walter Pineda, Carlos Pimienta, Kevin Melara, volantes, Chiqui Díaz, Dixon Rivas, Darwin Serén, Melvin Cartagena, Gerson Mayen, Lucas Ventura, y delanteros Brian Paz, Carlos Salazar, Dubier Riascos y Paolo Ulloa. Y luego el cuerpo técnico también. El cuerpo técnico completo. Perfecto. Perfilando lo que tiene Águila, parece que es el equipo más completo, ¿no? Parece que es el equipo más completo. Yo diría que sí. ¿Cómo se para Águila mañana en Costa Rica ante un herediano que sabe que tiene que ganar porque está en casa, a pesar de que sacó un buen punto de Nicaragua? Pues sacó un buen punto ante el diriángel. ¿Cómo debe pararse Águila mañana? Yo creo que buscar el empate podría ser, en vista de lo que hemos estado hablando, que nuestro fútbol está par de escalones abajo, creeré yo que de visita un empate, un punto, tratar de que no te rompan el cero en la meta. Sí, pero acuérdate un poco qué pasó cuando trató de hacer eso contra el Alajuela en el torneo anterior. Correcto. Llegó el Alajuela, lo rompió una vez y le metió tres goles. Lo que se dice regularmente es que equipo que busca el empate pierde. Sí. O sea, le rompió el cerco, costó, pero cuando le rompió el cerco metió tres de un solo. Entonces, es complicado eso. Hay una diferencia. Águila tiene, perdóname Nelson Águila, con el plantel que tiene, tiene para salir a buscar la victoria. Y a eso quiero llegar, che, porque una cosa, una cosa es salir a buscar el empate y otra cosa es pararse bien, tomar tus precauciones, pero también buscar el partido. Tienes jugadores como para hacerlo. O sea, independientemente de que Herediano y el fútbol costarricense y todo, sabemos que también está pasando un mal momento los equipos de Costa Rica y ahí la tienen que salir a buscar. Si no, ¿para qué contrato tanta gente? ¿Pero crees que salga a buscar de un solo Zaroletti o que los juegue con cautela? Primero que tiene buena plantilla. Él lo que puede hacer es ejercer diferentes sistemas de juego. Salir a buscar el empate no significa, Cami, que salís a buscar el empate porque se te da el partido. Todo entrenador siempre va a buscar el triunfo. El problema es que después cuando viene la situación, vos ahí te quedás quieto y buscás un empate. No creo que salga con dos delanteros. Va a jugar con cinco mediocampistas y un solo delantero. Depende y elegirá el juego. Nosotros lo vamos a ver mañana. Tiene como plantel para elegir el sistema. Puede cambiar en cualquier momento a defenderse o la variante a poder atacar mucho más. Ahí viene la diferencia. Pero sí tiene buenos jugadores y jugadores jóvenes en el medio que le pueden dar otra dinámica, que lo demás no lo tiene. Pero Juan, o sea... Sacando el humo estoy yo. O sea, Juan, o sea, la historia te dice que siempre vamos allá a que los sistemas, a que los empates, a que acá, que allá, que a ver, salí a ganar. Si no, ¿cuándo lo haces ahora? ¿Cuándo lo va a hacer? Yo entiendo las precauciones y todo lo demás. Entiendo. Para vos debes jugar de tú a tú. Pero tiene que salir a ganar. Y si no, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Y qué significa salir a ganar? O sea, yo entiendo lo que vos me decís y todo lo que vos decís. Pero yo te pregunto vos, que vos te estás diciendo que vos que salí a ganar. Salí a buscar el partido. ¿Cuál es el sistema para salir a ganar? ¿Cuál es el sistema para salir a ganar? ¿Salí a buscar el partido? 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 No que, vamos a ver, que el sistema... No, salí. Sé valiente, anda en cara. ¿Qué te va a meter atrás con los sistemas? Ay, no, que voy a tomar precauciones. No, que acá voy a estar para allá. No, salí. Si tenés jugadores, ¿para qué llevar Riasco? ¿Para qué llevar? ¿Para qué tener el partido? ¿Un solo delantero y el otro? ¿Un solo delantero y el otro qué ponés? ¿Y Lucas Ventura para qué lo llevas? ¿Y no tenés a Santos... ¿Cómo se llama? Santo Ortiz. Y en el medio no tenés a Chiquidía. ¿Para qué lo llevas? Juega por derecha. En Chiquidía juega en el medio. No, que por derecha, por izquierda. No vengas acá. Salí a ganar. ¿Qué tenés que...? Pero explícale a la gente qué significa salir a ganar. Que especulemos. Claro. Que especulemos. No. Pero acá también hay un detalle. Con cualquier sistema yo puedo salir a buscar el partido. A mí no me vengan a decir que porque juego con tres centrales o porque juego con cuatro centrales. Por eso. Yo no voy a la idea de... Por eso. A eso quiere llegar, Che. Lo que estoy diciendo, que Juan dice, busquemos acá que pongamos... Por eso. Salgamos a ganar. Creo, creo yo, profe, estoy explicando cómo puede salir. Con cualquiera. Sí, a ver, profe. Salgamos a ganar. Desde mi perspectiva, profe, desde mi perspectiva, la perspectiva personal... Le pedimos a la selección de salir a ganar y hoy no queremos salir con la equipa a ganar. No soy entrenador, pero algo he estudiado. Usted tiene la perspectiva de entrenador y por eso ya voy a ir con usted para que nos explique a partir de los sistemas, cómo ve tácticamente el partido, para irlo a buscar. Pero desde mi perspectiva, y creo que es lo que dice Roberto, si sale con dos delanteros, si sale con uno, si sale con cinco en el medio, si sale con cuatro atrás, si sale con tres atrás, va a depender también de la postura del equipo. No depende del sistema, porque al final el sistema es un número. Sí. Ahora bien, ¿por qué nos mareamos tanto? ¿Por qué nos mareamos tanto y nos damos tanto en la cabeza pensando cómo va a salir el equipo si Ernesto Corti en todos sus equipos juega de la misma forma, con el mismo sistema, a buscar los partidos? Entonces va a jugar abierto. ¿Por qué entonces nos damos en la cabeza? Si sabemos que Corti va a salir, colina de cuatro, con dos hombres en el medio, uno más suelto, dos por fuera y uno adelante. ¿Por qué no estamos en la cabeza? Si la postura de Corti es, y se asemeja a lo que decís vos, de ir a buscar los partidos, porque no es para Corti meterse atrás. Claro, pero lo mío no, o sea, yo entiendo y entiendo lo de los sistemas, entiendo todo lo que ustedes quieran hablar y ponerle el número, yo lo que voy, porque Camila dice un empate, Juan le dice no, Camila, mirá, así, así. O sea, salgamos a buscar el resultado. Por eso, pero esa es la postura de los equipos de Corti. Por eso digo, ¿por qué nos reventamos la cabeza? Porque siempre estamos pensando, o sea, y por eso nos va mal, y yo sé que, y vamos así, ojo, porque también aquí dije. Nos va mal porque especulamos. Y claro, entonces está bien que tomemos precaución y todo lo que vos quieras, pero de una u otra manera, salgamos a buscar el partido, el resultado, no esperemos, porque si no después es lo mismo. Entonces, mañana vamos a decir, ¿no?, que por qué, mañana, gol de River. No, falló penal, acaba de fallar también, acaba de fallar también Internacional, la mandó al palo y se acaba de salir. Entonces vamos a decir que por qué, que por qué entonces Ernesto se escurrió y por qué no salió, o sea, a eso. Yo lo que sí tengo seguridad, che, y creo que aquí todos vamos a concordar en eso, porque es lo único que hemos visto de corte en sus equipos, y a mí me encanta la postura, es que siempre sale a buscar los partidos. Sí. Siempre sale a buscar los partidos, y el sistema que ha utilizado siempre ha sido el mismo. Lo único, que me, perdóname que te corte, lo único, y voy a insistir, porque desde el torneo pasado, lo central, es lo único que a mí me genera la duda. En Águila. En Águila. Ahora, pero partamos entonces de lo que siempre has dicho vos, este Águila es diferente. Sí, sí, sí. Más allá que tenga la mayoría de nombres, los mismos, pero el juego va a ser, puede ser diferente. Pero los centrales son los mismos. Sí, pero los movimientos pueden ser diferentes, profe. Claro, ojalá. Los movimientos pueden ser diferentes. Los centrales son los mismos, vos tenés que cambiar el medio para que no te lleguen tanto. Por eso, digo, los movimientos pueden ser diferentes. Vos dijiste que Corti sale a buscar los partidos, siempre lo salió a buscar, pero después tenés que tener el material, porque con Santa Tecla los dos campeonatos no clasificó. Profe. Y cuando se abrió. Pero, profe, ¿Santa Tecla tiene el mismo equipo que Águila? No, era así. Vos me estás diciendo, Corti, de la misma manera. Profe, usted acaba de decir que Águila tiene un buen equipo. Sí. Entonces, ¿por qué lo comparamos con Santa Tecla donde no tenía un equipo? No, pero vos estás diciendo, a ver, vos dijiste que Corti, a mí me encanta porque siempre salió a buscar los partidos. Con Santa Tecla no clasificó los dos torneos porque salió a buscar, pero no tenía el material. Pero salió a buscarlo, ¿no? Sí, pero él se dio cuenta, lo último, que si lo iba a buscar, iba a perder más. Y aparte se refugiaba un poco más. Acá tiene la posibilidad, yo no dije, vos me preguntaste cómo va a salir, yo te dije que puede ir a buscarlo porque tiene variante, tiene muchos jugadores que tienen diferentes variantes. Yo nunca dije, en mi boca, que ningún equipo, porque todos los entrenadores siempre queremos salir a buscar, y después no se nos da, porque no se nos da porque no hay materia prima, eso es todo. Pero todos los entrenadores de acá, cualquiera, todos queremos salir a buscar. El problema es que no hay materia prima cuando queremos salir a buscar, no abrimos, nos golpean y decimos, ay, ¿para qué fuiste a buscarlo? Pero acaban de decir que Águila tiene equipo. Y sí, no tiene variante. Sí, Águila tiene equipo. Pero entonces, ¿para dónde va la duda? Yo no tengo dudas, yo te estoy diciendo que tiene variante como para poderlo mejorar, porque tiene chicos que tienen diferentes sistemas. Y si Águila quiere definitivamente seguir con vida en esta Copa Centroamericana, que son solamente cuatro partidos, tiene que traer algo de Ledy. Claro, pero ahí está, no perder es un empate. Tiene que traer algo. Ok, está bien. Y yo entiendo. Si vos lo vas a buscar y no lo ganaste, empataste y está bien. Ahora, si vos salí a empatar, lo perdés. Si vos salís a ganarlo, por ahí lo podés empatar. Es así. O inclusive ganarlo. O sea, entiendo todo, no comparto. Respeto opiniones, no comparto. Para vos sigue siendo que tiene que salir a buscar el partido. Sí, para mí lo tiene que salir a buscar. Yo creo, fíjate que es interesante, sabiendo que es una espada de doble filo, ¿no? Pero es interesante y creo que es un buen debate el tema. Y poco a poco va a ir entrando en fase. ¿Qué? Ahí va a cambiar de opinión. No, pero... Pero voy un poquito a generalizar. Dale, dale. También pasa porque los equipos vayan cambiando el chip. Porque si de entrada los equipos van diciendo, uy, es que si hacemos esto nos van a pasar por encima. Si de entrada ya los equipos de acá se van viendo como víctimas, pasa lo que siempre pasa. Nos golean. Nos golean. Y entonces criticamos. Correcto. Y es un ciclo. Y ahí seguimos, dando vueltas. Por eso. Pero, ¿será un buen momento entonces para cambiar ese chip? Y desde la propuesta, tratar de ser protagonista. Y si vas a perder, perdés jugando. Nelson, pero tiene que haber un momento. Porque si no vamos a andar toda la vida a pensar. ¿Y cuándo lo vamos a cambiar? Y cambiarlo. Ahora sí es lo mismo. O sea, sí. Sí es lo mismo. A ver, si perdés, te van a dar palo. Si perdés defendiéndote, te van a dar palo. Si perdés metiendo la espalda... Iba a decir otra cosa. Atrás, ¿eh? Allá, acá. Saqueando el bus. Exactamente. Te van a criticar. ¿Y cuál es la diferencia entre si lo perdés acá y lo perdés allá, tratando de ir a buscar el partido? Si lo perdés peleando, pelota frente a la portería contraria con... Las sensaciones sí son diferentes. Las sensaciones son diferentes y... Si Águila pierde mañana, encerrando al Herediano, allá adelante, teniendo ocho pelotas en los postes, que el guardameta del Herediano se convierta en la figura, y Águila pierde uno a cero, y vamos a decir... ¿Qué vamos a decir? Puede decir, y sí, perdió. Y sí, pero fue allá, viejo. Sí, pero plantó batalla. Sí, pero es que no es el mismo discurso que vas a decir, si perdió uno a cero... Puede decir, cambiar el chip. Y cambialo. Si no, lo cambia ahora. ¿Cuándo va a... Si no, no lo va a cambiar más. Si no, va a estar siempre la misma. FAS juega después, a las seis, inmediatamente después del partido de Águila, juega ante Xelajú en Antigua. Xelajú llega de perder. Perdió su primer partido. Y el cuadro tigrío es su debut, ¿no? Sin extranjeros. Más allá de que hoy viajaron Joao Plata y el Cuic Mendoza, para los que se preguntan qué pasó con el Cuic, está lesionado. Mira, está lesionado. Igual viajaron... Perdón. No, si está lesionado, o tuve una información de que había viajado a México... Sí, pero está lesionado igual. La enfermedad de un familiar. Pero está lesionado igual. Pero que sí iba. No está al 100%. No, 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 hoy viajaron a Guate, tanto el Cuic como Joao Plata, los dos, que Joao Plata hoy lo presentaron ya en redes sociales, que ya llegó, y se metieron de una vez, viajaron a Guatemala para la concentración de una vez. O sea que, aún estando ahí, sería de pocos minutos en caso de... No, es que ninguno va a estar. Ninguno de los dos va a jugar. Ninguno va a estar. Solo están en la concentración. Acompañan al equipo. Acompañan al equipo. Acompañan al equipo. Muy bien. Juega 100% con nacionales. Veamos entonces la delegación que viajó del conjunto Santaneco. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Con Kevin Caravantes, Jonathan Valle, los dos guardametas, Ibsen Castro, José Guevara, Alexis Díaz, el chico central, Edson Meléndez, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Andrés Flores Jaco, Kevin Ardón, Clavito Portillo, Rodrigo Rivera, Wilma Torres, Jairo Martínez, Alexander Guirola, Brian Landaverde, Dustin Corea, Kevin Reyes, Rafa Tejada y Jerry Ramírez. Todos nacionales. Todos salvadoreños. La otra noticia que me había enterado era que William Osorio sí había viajado de asistente técnico. Gracias, y eso es un tema que quería tocar aquí como paréntesis. Gracias, FAS, porque hasta la delegación oficial nos dimos cuenta que William Osorio sigue. Gracias por comunicarlo en la delegación oficial. Lo digo con sarcasmo, Daniel, porque nunca lo comunicaron. Porque nunca lo comunicaron. Bueno, a mí en lo particular es una noticia que me parece muy buena porque William ha hecho cosas muy interesantes. No, pero también es la parte legal, Daniel. Porque no puede haber un auxiliar que sea extranjero. Tiene que haber un auxiliar nacional. Ok. Los cuatro reuniones de México, él se trajo el cuerpo técnico, pero tiene que haber un nacional. Una contraparte. El auxiliar técnico de un extranjero tiene que ser nacional. No puede ser extranjero. Solamente en la selección. Por eso lo pusieron en Osorio. Bueno, pero fuere como fuere, está ahí y para mí es un referente dentro de las cosas que FAS hace. Sí, porque si alguien conoce a FAS, Osorio. Quizás tuvo el campeonato pasado. Y venía trabajando desde el campeonato pasado y lo dirigió en una época. Pero es una incertidumbre, FAS, ¿no? Porque lo vimos jugar partido amistoso. Le costó. Le costó muchísimo. Salir afuera ahora con un celajú que viene enojado, se le va a complicar muchísimo. Yo, por lo menos, no sé cómo es la formación inicial. Puedo armarlo, pero no sé cómo. No te vas a perder. Con FAS no te podés perder. O sea, más allá de tal vez alguna sorpresa que pueda tener Daria con Kevin Ardón o Jairo Martínez, pero después, o sea, con la delegación esta de FAS no te... Sabés que... Es más que creo que ya hasta la alineación tenemos. O sea, Kevin, Ibsen, Robert, Rudy, por izquierda. Estaba jugando el chico que vino de Metapan, por izquierda. Sí, ¿no? No jugaba de titular. No estaba de titular. Confía más en Kevin Ardón. El chico que juega. En Kevin Ardón. ¿Cómo le llama? Después, en el medio, el Clavito y Rodrigo, Dustin Corea detrás del delantero. Ha jugado con Kevin Reyes y con... Wilma. Wilma. Y adelante Rafa Tejado. Ese va a ser el equipo y creo yo que, por eso te digo, no hay donde perderse en FAS, o sea, sin extranjero ni nada. O sea, más de lo que se fueron, hay una base. Algunos llegaron, pero... Y en el caso de FAS, pues, ahí sí yo voy a estar de acuerdo en que si se trae un empate, ojalá, ¿no? Sí, sí. Digo... Por la diferencia de plantel. Por la diferencia, aclaremos, ¿no? Por la diferencia de plantel de Ávila a FAS. O sea, que no estoy diciendo que lo de FAS sean malos jugadores ni nada por el estilo. Simple y obviamente, ¿no? O sea, los extranjeros y todo como se ha armado. Por los problemas de estructuración que ha tenido en las últimas dos semanas. Pero dale, tírala, tírala. Pero esperámoslo mejor. No, la última que puso fue Caravantes, Domínguez Clavel, Ibsen Castro y Andrés Flores Jaco. Kevin Ardón, por izquierda también, Rodrigo Rivera, José Portillo, Wilma Torres, Dustin Coray y Rafa Tejada. Kevin Reyes no jugó de titular. Ese fue el último partido que jugó ante el y medio, que perdió 2 a 1. ¿Uso al chico, al doctor, como volante por izquierda? Ese fue el último. La última. ¿Al volante por izquierda? No sé quién jugó adelante. Porque no vi yo el partido. Como lo dijiste. No, por eso. Pero no sé si fue Andrés Flores Jaco o Kevin Ardón que jugó como volante. No, no son los ofensores. No vi yo el partido. Pero... Marcado en el punto. Esa fue la última alineación que presentó. Creo que lo único que puede cambiar ahí es que entre Kevin Reyes o no. Es tan simple como eso. De ahí la alineación es esa. ¿De qué? Es esa. Porque no tiene más, tampoco. Es que ese es el problema. O sea, esa delegación que fue es la que va a jugar también el torneo local. Sumarle los... Los tres extranjeros. Tres extranjeros. Cuatro. Cuatro, ¿no? Y para contar. Xelajú perdió su... su primer partido en Copa Centroamericana pero le ganó comunicaciones el fin de semana. O sea que... Es que ellos se hacen fuerte ahí. Ellos se hacen muy fuerte. En su casa. No va a estar en su casa porque van a jugar en antiguas porque la cancha de Xelajú no fue autorizada. Ahora, quiero aclarar una cosa. En el pensativo. En el pensativo. Quiero aclarar una cosa. Que si Fá se trae un empate no es mal resultado. Aunque, aunque sigo sosteniendo la misma idea. Hay que cambiar el chip y andar para adelante. Ahora, pero es que tampoco para Águila es un mal resultado si se trae un empate. No, no, no. De la visita de Heredia. No, por eso. El resultado como tal el resultado como tal un empate para ambos equipos de visitante para nada es malo. Sí, pero... Pero entendemos que es un buen momento para cambiar el chip. Porque tampoco... A ver. Fá, Fá, ¿habrá tanta distancia entre el Fá y el Xelajú? No. ¿Habrá tanta distancia entre el Fá y el Xelajú? No, no, no. Creeríamos que que en papel no, pero... No, no sé porque no, no, no. Veo muy poco fútbol... Pongan ustedes en... Muy poco fútbol guatemalteco. Si comparamos, si comparamos. Olimpia y Fás creo que hay una muy buena distancia. Si lo comparamos a sí. Pero cuando haces un ejercicio... Pero si comparas Xelajú-Fás ¿creen ustedes que hay una gran diferencia? La diferencia puede ser ejercicios que siempre a los equipos salvadoreños les cuesta ganar. Ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. Ahí viene la historia. Entonces ahí donde dicen ustedes que sí entra la duda. Yo no creo que ningún equipo no salga a jugarlo. El problema que los entrenadores a veces dicen no puedo salir a jugar porque no tengo el material. Entonces digo lo voy a mantener de esta manera. Y lo mantienen porque yo ya lo he visto. Pero ahí puede haber una diferencia. Es que afuera siempre los equipos no les fue bien. Hay una gran diferencia. Por más que el otro ande mal. Y si ojalá Fás ande bien. y se ilumine como decís vos ojalá gane pero si trae un empate es ganante. Como dijo el abuelo Doroteo un punto de visita nunca es feo. El abuelo Doroteo. ¿Alguno de los dos equipos le genera alguna certeza para su debut? ¿Para? ¿Para su debut? No. ¿Alguno de los dos equipos le genera una certeza? Yo creo que ambos le van a poner espíritu de lucha después de lo que pasó con Jokoro abiertamente y después de todos los fantasmas que andan rondando estas competencias de CONCACAF donde no últimamente no hemos tenido grandes resultados. Águila me genera a mí un poco más que fácil. ¿A eso te referís? Certeza. ¿A eso? ¿Te genera alguna certeza? ¿Certeza de victoria? No, no sé. ¿Alguna certeza? Cualquier certeza. Cualquier certeza. Me parece que Águila me puede generar alguna certeza más que más. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué se puede traer a victoria? Pero ese es mucho. Ese es un montón. Bueno, vos me preguntás. Se lo habíamos dicho. Por eso te digo, no, ese es un montón. Lo habíamos dicho porque te llamas plantel que podía ganar. Te digo, me sorprende tomando en cuenta que en el papel muchas cosas pueden ser diferentes ya en la puesta en escena. En el papel quien tiene la visita más complicada es Águila. De Costa Rica nunca... No, y digo, y de Costa Rica nunca nos traemos nada. Jamás. Entonces, la visita más complicada tiene Águila pero por eso me sorprende tu certeza de que puede traerse la vida. No, pero habíamos dicho, habíamos analizado el plantel hace una o dos semanas atrás que Águila sí tiene plantel para ganarlo. Nunca dijimos. Sí, pero no dijeron que de ganar allá en Costa Rica porque hicimos el ejercicio de los puntos, ¿se acuerdan? Sí, nosotros... Pero nunca dijeron de ir a ganar allá. Sí, nosotros dijimos... Digo, está bien y es respetable el pensamiento del Che porque tiene argumentos para pensarlo porque el plantel de Águila, insisto, es hoy el mejor plantel de los tres que están y te puede generar cierta certeza pero me sorprende que la certeza sea que pueda traerse la victoria. Yo creo que si podemos tener alguna certeza yo no tengo mucha certeza de ninguno de los dos pero si tengo que decir una o elegir una leve es que Águila independientemente de cuál sea el resultado creo que de los tres es el que tal vez tenga un mejor papel. ¿Con base en qué? En su plantel. O sea... Pero se le faltan los cuatro extranjeros. Sí, no, o sea, estamos hablando del partido de mañana nada más. Pero me estás hablando mejor papel en el partido. Sí, o sea, ya vimos el de Jocoro faltan estos dos quedémonos con el único partido que van a haber diputado todos dentro de 24 horas. En esos tres partidos creo que Águila es el que puede hacer o podría tener mejor acción. A mí lo único que me da desconfianza en general de los equipos salvadoreños es que no competimos internacionalmente. Sí. Que en los últimos años no hemos competido internacionalmente. Salvo algunas actuaciones aisladas hace ya varios años. Sí, bastante. Pero... Por eso, esas... A mí eso me genera desconfianza. A mí eso me genera desconfianza. Y no es por ser negativo. Lo que pasa es que es la realidad de nuestro fútbol. Y no es que la venimos demostrando el torneo pasado. De hace ratos. Años. De hace ratos. Entonces, eso es lo que a mí me genera desconfianza de que estos equipos puedan ir a ganar fuera. Ojalá y me equivoque porque, insisto, sería muy bueno que nuestros equipos comiencen a ganar para dar pasos hacia adelante. Y si ganás de visitante, mucho mejor todavía. Sí, y sobre todo, hay que generar un momento bisagra porque también todos estamos como muy apabullados con que, obviamente, Nicaragua tiene mejores canchas que nosotros, tiene equipos mejores organizados, que Costa Rica está dos escalones arriba nuestro, que Honduras está uno, etcétera, etcétera, y nos vemos como el último orejón del tarro. Es tiempo de comenzar a recuperar esa autoestima en nuestro fútbol y eso se va a lograr solamente con resultados y buen funcionamiento. Es que, nos vemos. Es que la verdad es que, o sea, es la realidad. Yo no digo que no. Pero que nos vemos. Pero el momento bisagra se va a dar, obviamente, con funcionamiento y del funcionamiento el resultado. Siempre que hay un campeonato y empieza un campeonato, Dani uno siempre tiene la esperanza que le vayan bien a los equipos. Claro, ese es el deseo de todos. Ese es el deseo de todos. Yo siempre deseo que le vaya bien a El Salvador. Y la otra certeza tengo, Nelson, es que se la juega de local y se puede hacer fuerte porque ya viene perdiendo. Por eso, entonces no tiene certeza alrededor de los equipos salvadoreños. Pero en este caso de faz porque ya conozco la mayoría de los jugadores. Me tiene que sorprender para que tiene que hacer el doble de trabajo de lo que hace en el fútbol nacional para jugarlo internacionalmente con un equipo que le va a dar. Pero eso también lo tiene que hacer Aguila. Bueno, por eso. Los dos equipos tienen que hacer el doble de trabajo. Los tres. Exactamente. Entonces te genera otro sistema, otra manera, otros sistemas y otras ganan de juego. Pero, a lo que vos decís, tenés razón. De los tres, ¿quién ha tenido competencia internacional en pretemporada? Que si la perdió, lo perdió. Es Aguila. Lógico. ¿Quién ha salido? Lo sabían. ¿Quién ha tenido otro tipo de preparación como para encarar esto? Aguila. ¿No? De los tres. Bueno, que los tres tuvieron... Sí, local jugó los tres. Lo único que, ahí hay un detalle, FAS jugó casi todo de local, pero sí tuvo dos juegos internacionales. Un partido internacional. Focoro también tuvo juego internacional. Águila fue a Estados Unidos a jugar tres veces control. Pero eso te da otra perspectiva. FAS fue con Alianza también a jugar. Sí, estuvo en Estados Unidos. Pero para mí el hecho de haber tenido ese tipo de pretemporada contra Olimpia, Estados Unidos, salir afuera, es la mentalidad, el chip, como vos decís, o sea, es diferente. ¿Me entienden? Para mí es diferente. Y Aguila ha tenido esa preparación que no ha tenido ni FAS, ni Jokoro. Y esperemos que los tres extranjeros, los cuatro que le toca FAS, se acomodan del equipo también. Bueno, primero que estén disponibles. Claro. Y que le funcionen, porque por ahí está ahí, no le funciona. Ahí se va a complicar. Sí, tenemos la referencia que Joao Plata ya lo conocemos, es el que más lo conocemos. Mi Colta, referencia del fútbol mexicano. Y la mejor referencia que tiene el entrenador es la de Cayo Mancha. Ese sí es pedido de él, como tal. Como tal, porque él tiene la mejor referencia de la de Cayo Mancha. Ojalá, y yo te voy a decir una cosa, voy a regresar un poquitito. Si te das cuenta de los tres, bueno, dos de los tres referencia del fútbol mexicano, porque mi Colta jugó en primera también. Vos ayer hablabas... ¿Aria lo dirigió? No, creo que no, ninguno. Él no lo dirigió. Ninguno. No sé, pero vos fijate, específicamente, vos ayer hablabas y tocaba el tema ahora de los extranjeros, de Águila, de FAS, etcétera. Ayer, cuando estábamos hablando con el presidente de la Primera División, vos le hiciste la pregunta que qué se va a hacer con respecto, se habló de los patrocinadores, está con todo ese tema que hay que tocar. Pero vos fijate una cosa, que también todo pasa, y ayer, por cuestión de tiempo, ¿no? Pero vos hablabas con respecto a los patrocinios, a las ideas y todo lo demás. Pero si el espectáculo es bueno también, el patrocinador se te acerca, Nelson. Y si vos tenés... Por eso, por eso también hay responsabilidad de los equipos. No, no, por eso, por eso. Pero ¿sabés por qué te lo digo? Porque vos estás diciendo ahora, estás mencionando a los extranjeros de FAS, ¿no? Que tienen buen cartel, así como los de Águila, tienen buen cartel. Entonces, si vos tenés, si vos a la afición le das un buen espectáculo, va a ir al cariño. La gente va, la gente va. Si vos tenés un buen espectáculo, el patrocinador se te acerca, ¿no? O sea, todos se van a reír tras ver lo que digo. Por ahí alguien el otro día decía... No, no. No, pará, pará, pará. No, déjame terminar. Alguien el otro día decía y Limeño trae abuelos. Y sí, pará. Puede ser que traiga abuelos. Pero Landín, ¿cuántos abuelos tiene Landín? Sí, no, claro. Un abuelo, pero un abuelo que para el nivel nuestro... Que ni tan abuelo, te digo. No por eso, pero alguien, alguien mencionaba y decía... No, ya vinieron jugadores de esa edad, ya vinieron. O sea, sin querer oír. Es más, todavía Dubierre Ascos tiene más años que ellos. Claro. Y Dubierre Ascos ya está aprobado. Ok, el otro extranjero que trae Limeño. O sea, entonces, pero vos traes ese tipo de extranjeros. ¿Vos te pensás que la gente de Santa Rosa no va a querer ir a ver al mexicano? Sí, obvio. O sea, y son gente que uno dice, y sí, abuelo, que vieja. Pero para nuestro medio. Entonces, trae buenos extranjeros, formá buenos equipos, da buen espectáculo y listo. Es que todo tiene un pro y una contra. Cuando se arman los equipos y traes buenos jugadores, entre comillas, uno siempre, el entrenador dice, yo apuesto por estos jugadores y te vienen solos porque me ha tocado verlos. Entonces, la gente dice, ah, bueno, pero después tenés que sostenerlo porque durante el campeonato tienen que andar bien. Eso es todo. Ok, viajemos a Las Vegas. Quería ir a Las Vegas. Viajemos a Las Vegas. Sus apuestas. Águila y Faz, rapidito, para cerrar el tema. Mañana. Ah, ¿cómo le van? Águila empata, Faz también empata. Los dos empatan. No, victoria y empate. Gana Águila, empata Faz. Pierde Faz, empata Águila. Pierde Faz, empata Águila. Bueno, yo digo que los dos pierden. ¿Está bien? También. Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque. Vamos a la siguiente nota porque la primera presentó ya el nuevo balón oficial para el torneo de apertura. Muy bien. El 23 de 2024.